Gracias por ver el video. Imprenta GIP presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Toro de la Opinión de Poza Rica. Soy su amiga Mireia Ulloa y este es el noticiero de la Opinión Multimedia. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Les comento que va a seguir el clima muy caluroso. Dicen que próximos días va a ser un poquito de lluvia, pero mientras tanto sigamos soportando la temperatura superior a los 30 grados centígrados. Pero a continuación vamos con la información local. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Y hoy nuestro alcalde, el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, encabezó la entrega de láminas. Desde que iniciamos este gobierno, hemos sido sensibles a las causas sociales y los testimonios donde quiera se pueden encontrar. Hasta el último día de nuestro mandato, seguiremos siendo sensibles y seguiremos apoyando a la gente que más lo necesite. Este fue el mensaje del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo al encabezar la mañana de este miércoles la entrega de láminas para familias damnificadas por el paso del huracán Grace y con las cuales se beneficiará a cerca de mil viviendas que se ubican en las áreas afectadas por el paso del fenómeno climático. Este gobierno municipal, asegura el alcalde, no ha parado desde el primer momento en la reconstrucción de la ciudad, sobre todo la ayuda humanitaria que al día de hoy ha beneficiado a cerca de 8 mil 500 familias en las zonas más afectadas. Y de igual modo, con información de Poza Rica, impulsan el memorial de ilustres y desaparecidos en Poza Rica. El colectivo María Herrera construirá bancas de concreto en cuyo respaldo grabará el nombre de personajes que hicieron historia en la ciudad de Poza Rica y que han fallecido de una manera injusta, así como de hombres y mujeres que han desaparecido. Esto lo informó la activista Susana Marlén Mar Santamaría, quien precisó que es un memorial para rescatar del olvido a ciudadanos honorables y tiene el propósito de recordar a cada uno de ellos. Comentó que se han construido cuatro bancas de concreto de un total de 40 que están contempladas. Por el momento, hicieron un tramo de 1.200 metros desde La Quebradora hasta el puente Casones 1 sobre la ribera del río Casones. Y comenzando con la información regional, es de Coatzintla, fíjense que ahí se suspendieron las actividades en Casa de Cultura. A casi tres meses del impacto del huracán Greys, en este municipio, las actividades en Casa de Cultura se encuentran suspendidas y no hay fecha para cuándo van a reiniciar. De acuerdo con el profesor Roberto Ramírez Pérez, exdirector de esta institución, dijo que tras el paso del huracán, las instalaciones se vieron parcialmente afectadas en algunas de sus áreas, por lo que se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, destacó que al paso de la semana, hacia casi tres meses el impacto, dijo haber recibido la indicación de que se habían suspendido de manera definitiva las actividades en la Casa de Cultura, por lo que desde hace 10 días, este señor Roberto Ramírez se deslinda por completo de la institución. Y de Coatzintla nos vamos a Tuxpan, donde nos comentan que con sobrepeso, 30% de los niños y 70% de los adultos. Tras alertar que el 30% de infantes y el 70% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo que representa un gran reto de salud pública, el Issste dio a conocer que personal de la clínica hospital Tuxpan visita localidades del medio rural para promover acciones preventivas y ofrecer servicios de salud a la población. El objetivo, explicó el personal médico, es integrar equipos comunitarios de salud, así también promover la estrategia 3x1 por tu salud, enfocada a la prevención del sobrepeso y la obesidad. En la comunidad kilómetro 12, La Esperanza, quedó integrado el equipo comunitario que coadyuvará en la promoción de los servicios de salud, capacitación para crear huertos familiares y la difusión del plato de buen comer, así también para llevar un control del cuadro de vacunación y atención a la salud reproductiva. Ojalá no quede solamente en proyecto que logre quedar aterrizado y que efectivamente se logre hacer algo por el sobrepeso, pues en este caso de los niños, más que nada los adultos, pues ya saben lo que deben de comer y lo siguen comiendo aunque les haga daño, pero los niños, pues ahí también dependemos nosotros de adultos darles una alimentación balanceada, sana, saludable. Y ahora, con información de Tihuatlán, hay escuelas en riesgo por daños estructurales. Para evitar cualquier posible accidente que se pudiese presentar dentro de las escuelas durante el regreso a clases, es necesario que los directivos de los planteles que se vieron dañados en su infraestructura por el paso del huracán Grace solicitan a la Dirección de Protección Civil los dictámenes técnicos estructurales de acuerdo con el director del área Ismael Callejas Guzmán. Hasta el momento, solo se han visitado 15 planteles en todo el municipio en donde se ha verificado que las instalaciones cuenten o no con las condiciones necesarias para que los alumnos puedan permanecer dentro de las aulas. Vamos a una entrevista con el director del área Ismael Callejas Guzmán. Desde preescolar hasta telebachillerato en el cual se han venido aquí a presentar al ayuntamiento entregando su oficio correspondiente para dar una opinión técnica de riesgo dentro de los planteles educativos en el que te puedo hacer mención alrededor llevamos ahorita de 15 escuelas aproximadamente de los que se han venido a acercar aquí a este departamento de protección civil para poder otorgarle a nosotros la opinión técnica de riesgo en el cual ahora sí ellos lo quieren porque están a muy pronto de regresar a tener ahora sí sus clases presenciales en el cual quieren ver los riesgos que tienen algunos domos que no colapsaron pero que se ven pequeñas fisuras dentro de su estructura de soporte en el cual hoy así tienen el riesgo de que pueda colapsar y en otros pues lo requieren los domos que hayan colapsado también por el riesgo inminente que estos generan ahora sí algún accidente dentro de este plantel educativo. En este caso Ismael los que ya fueron revisados ¿cuáles serían? Hasta el momento te puedo decir algunos ahorita que te puedo hacer mención está lo de la Chazarreti están los domos de aquí de la telesecundaria de la colonia azteca está el telebacherato del sector 5 está la escuela Ignacio Ramírez de Totolapa entre otros. Y ahora con información de Alamo allá les comento que la joven de Amahac ocupará el lugar de la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México. Una réplica de la escultura prehispánica de la joven de Amahac o gobernante de Amahac sustituirá a la famosa estatua de Cristóbal Colón en la icónica glorieta de la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno en la capital del país detalló que la pieza tendrá una altura de 6 metros y será elaborada por especialistas del INA mientras tanto la efigia original encontrada el pasado 1 de enero en la parcela del ejido Miguel Hidalgo permanecerá en exhibición en el Museo de Antropología e Historia. La decisión de sustituir a Colón por la gobernante la tomó el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos en la Ciudad como un homenaje a las mujeres indígenas y su resistencia a lo largo de la historia. La obra prehispánica fue localizada en una parcela de cítricos donde trabajadores del lugar realizaban labores propias del campo y es una pieza tallada en piedra caliza de más de 2 metros de altura perteneciente a la cultura huasteca. La información policiaca La información policiaca Y aquí en Poza Rica una camioneta terminó en un barranco. Al filo de las 11 de la noche de ayer martes una camioneta quedó hundida en un desnivel al lado de una de las calles de la Colonia Reforma ocasionando molestia entre los habitantes de dicha vivienda. Se sabe que esta unidad la habían estacionado sobre la calle Pipi las varios metros atrás de donde quedó pero la persona que la iba conduciendo al dejarla estacionada se le olvidó colocarle el freno de mano y como el sitio donde la dejó esa cuesta abajo la camioneta pues se fue se fue al barranco. Fue entonces que comenzó a moverse de donde la habían dejado acabando en el barranco de terreno baldío que está casi frente al domicilio de donde estaba estacionada por lo que lo único que pudo detenerla fue la barda de una casa donde comienza la calle Tuxpan y al impactar causó un estruendo que alertó a los habitantes de dicho lugar. Y de Poza Rica nos vamos a Papantla recuerdan hoy sacamos en el periódico impreso de la opinión de Poza Rica que habían plagiado a un niño menor de tres años afortunadamente hoy hoy ya fue recuperado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos a la región cuarta con sede en Papantla lograron recuperar al menor de edad que se encontraba en calidad de desaparecido siendo localizado en la localidad de Santa Águeda perteneciente a este municipio. La recuperación del menor de tres años y de nombre Gilberto ocurrió en el auditorio de esta localidad hasta donde acudieron los elementos de seguridad para lograr el resguardo del menor que fue trasladado a la cabecera municipal. Elementos de distintas corporaciones como son Seguridad Pública del Estado Policía Municipal Guardia Nacional y Ejército Mexicano implementaron un fuerte operativo en la zona en busca del menor y del vehículo donde fue raptado peinando las comunidades del Aguacate Santa Águeda Pital Mosutla entre otras se dio a conocer que al menos cinco sujetos con armas le salieron al paso al padre del menor que viajaba a bordo de un vehículo marca Nissan un Zuru color gris en el cual huyeron los delincuentes con rumbo desconocido realizando detonaciones para evitar ser perseguidos de acuerdo a la información que fue proporcionada a la opinión se logró saber que dos sujetos fueron intervenidos además de un vehículo asegurado los cuales se encuentran relacionados con el plagio del menor el cual fue sustraído de los brazos de sus padres cuando circulaban sobre el camino hacia Plan de los Mangos fue durante la mañana de este miércoles cuando vecinos de la localidad dieron parte a los cuerpos de seguridad sobre la presencia de un niño con las características correspondientes al menor plagiado lo que causó la movilización de los cuerpos de seguridad sobre los dos sujetos detenidos se logró saber de manera extraoficial que son trabajadores de un taller mecánico y se encuentran relacionados de manera directa con los familiares por lo que serán turnados ante las autoridades correspondientes y en próximas horas se realizará la audiencia ante el juez de control y en Tuxpan en Tuxpan este atraparon a una persona que había cometido asesinato en el 2018 un hombre que habría asesinado a golpes a un sujeto en el año 2018 pudo ser capturado en el estado de Tamaulipas donde por años se ocultaba creyendo que el caso había quedado en el olvido de acuerdo con un comunicado emitido por la fiscalía el acusado al que identifican como Roberto fue capturado en Tamaulipas esto con base a una orden de aprehensión por presunta responsabilidad en la muerte de quien en vida tuviera las iniciales CRB trascendió que los hechos ocurrieron el 18 de noviembre del 2018 afuera de un domicilio ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Adolfo Ruiz Cortines de Tuxpan sitio donde probablemente el inculpado habría atacado a la víctima cabe mencionar que el día de los hechos el ahora extinto fue trasladado aún con vida hacia el hospital civil pero falleció cuando arribaba a la sala de urgencias en torno a este tema la fiscalía regional de la zona norte presentó datos de prueba contundentes que permitieron la procedencia de la legalización de la detención e imputación del probable responsable de privar de la vida a la víctima el probable homicida fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en audiencia inicial y luego de ser declarado imputado a la probable comisión de hechos que la ley tipifica como delito de homicidio doloso calificado el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año bajo los efectos del proceso penal 124 diagonal 2018 muchísimas gracias a los que están reaccionando a esta transmisión saludos a Yajana a Joel Muñoz a Rafael Rodríguez Mariela Hidiaques Reina Díaz Francisco Rangel Isabel Pérez Juana Islas Arellano José González José Jesús Padrón Tellita Tejería muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con esta nota policíaca de Tuxpan donde nos dice que si hay justicia al asunto dos, tres, casi tres años después atraparon al presunto responsable vamos a dar por concluido este noticiero de la opinión multimedia los invito a seguir conectados a seguir viendo las páginas de Facebook la opinión Poza Rica y la opinión Huasteca donde en el transcurso del día se está subiendo información al momento en el momento en el que suceden así como transmisiones en vivo de nuestros reporteros y corresponsales de igual modo los invito a seguirnos en Twitter en arrobalopinionpr y en nuestro canal de YouTube la opinión Poza Rica oficial los espero mañana igual a las seis de la tarde ya saben aquí tenemos una cita para que se mantengan bien informados soy su amiga Mireia Ulloa hasta la próxima bye bye hey espera no te vayas recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión el mejor diario de la zona norte de Veracruz llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales como el noticiero el resumen informativo noches coquetas por supuesto cotorreo estudiantil y viernes social puedes visitarnos en la calle Mariano Arista número 209 en la colonia Tajín recuerda seguirnos en Facebook Instagram YouTube Twitter y la web marca el número 782-822-0241 o 782-822-0196 ahora sí llama ya siempre en tus mejores momentos imprentagip presentó La Acesgue tiempo en el주세요 no la la millimetría el y el la la en el LA Gracias por ver el video.